No me dijiste, y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero fue así, así fue. La última vez, estabas tan feliz, si no te ves muy bien, la vida da mil vueltas, yo te lo avisé, ahora estás abajo y estoy arriba. He can make that guitar sing. ¡Eso aplauso! ¡Gracias! 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 Estoy grabado, estoy en río, estoy ahogado en un bar. He desesperado, quieres un vivo amor, estoy ahogado en un bar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!